El dictado de clases se está dando de manera parcial en la escuela 292. Quisimos conocer los motivos y por eso nos acercamos hasta el establecimiento. En el receso estaba todo bien, porque los porteros habían venido a cumplir sus guardias, estaban preparando la escuela para comenzar bien las clases, pero el lunes nos encontramos con que nos habían roto la llave térmica, que está atrás del medidor. Nos forzaron, la rompieron por la mitad y, por ende, parte de la escuela no tiene luz ni tiene calefacción tampoco, porque los motores funcionan con electricidad. Así que hemos estado haciendo los trámites para que vengan a arreglar. Vinieron ya a ver, a verificar, así que están viendo la posibilidad de que les autoricen a la compra de las térmicas para venirla a colocar. Estamos rotando los salones, así que los docentes están dando clase. No se están perdiendo muchos días, porque, bueno, se rotan los días de clase y los salones también. ¿Cuántos son los salones que se ven afectados? Y los salones que se ven afectados son seis. Seis porque son los dos de la galería y los dos de la izquierda. Así que están los chicos. Antes de las vacaciones habíamos tenido un inconveniente con la calefacción. No quisimos largar las clases en esos salones porque los chicos antes se habían descompuesto, tomaban la leche calentita, pero igual se descomponían por el frío. Entonces opté por suspender en ese sector las clases. Vamos a decir que eso, o entendemos, al menos que es un hecho únicamente por hacer daño, porque no es que hayan robado o hayan obtenido algo quienes fueron los autores por haberlo hecho. No, es simplemente por el daño en sí mismo y por sacarse las ganas de romper. Porque hasta el viernes, antes del inicio de clase, estaba todo en orden. Vinimos, verificamos, o sea, hasta el viernes a la tarde estaba todo bien. El problema fue entre sábado y domingo. Ahí se desató todo, rompieron y bueno. Por estos días problemas con la térmica. Y anteriormente ustedes tenían muchos problemas similares de estas características con la bomba de agua. Sí, con la bomba de agua. Gracias a Dios, se solucionó porque hicimos la pared de ladrillo. Así que se cerró ahí esa parte. Si bien, bueno, tuvimos que optar por eso porque ya eran muy seguidos los robos. Pero bueno, no estamos exentos de nada porque todos los días encontramos algo roto, que tenés que salir a arreglarlo, a buscar a alguien que lo solucione. Y eso te lleva tiempo, te lleva desgaste, que por ahí queremos ocuparnos de otras cosas o cuestiones pedagógicas de la escuela y no podemos. Entonces, porque todo eso te lleva, o toda la mañana, gestiones, más gestiones y pérdida de tiempo. Si bien vos decís, un desgaste y pérdida de tiempo. ¿Se avisora o tiene una posible solución esto? Y mira, nosotros estamos pidiendo seguridad para los días sábado y domingo y después de las 6 de la tarde. Hasta ahora no nos han dado respuesta porque supuestamente la escuela tiene alarma y con eso ya es suficiente. Pero para nosotros ya no es suficiente. Porque la inseguridad acá en el barrio es constante. Estás dando clase y están los tiros, estás ahí en el recreo afuera también y surgen todos estos inconvenientes y tenés que salvaguardar la vida de los niños y tenés que hacer malabares para entrar a los chicos en el momento del recreo cuando surgen estos problemas así en la calle o afuera. Porque cruzan por el patio de la escuela, te rompen el alambrado, no les importa. Es como que no les interesa la vida del otro. ¿La decisión de la seguridad corresponde a quién, al Consejo? Al Consejo de Educación de Neuquén, sí, pasa por ellos. Que te autoricen y que ellos mismos te envíen el personal.